Sí, la primera semana tendremos el arranque oficial, aunque ya hay trabajos ahí, del colector y lo que será el paso superior o segundo piso en el Boulevard Luis Echeverría. El colector obviamente ocupa una mayor área de la ciudad y el distribuidor que sobre él se va a construir, que es prácticamente un segundo piso. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCAG informó Eduardo Hernández.